Hey, hola que tal mis amigos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, a la hora que estén viendo este video sean bienvenidos hoy con Omarcito, Omarcito Rojas, el Lobo Sonidero TV para todos ustedes así es que pues hoy traemos un nuevo capítulo, un nuevo video para todos ustedes, vamos a empezar ¿Qué tal mis amigos? Como podrán ver pues ya estamos en otra aventura, en otra aventura sonidera nos encontramos ya aquí en el lugar de los hechos, sale, como podrán ver ya está el audio aquí atrás de mí el transporte del sonido y pues bueno, ahorita mis amigos, ahorita les voy a comentar que sonido es ahorita ya se los presento, así es que mis amigos no se despeguen de la pantalla No se despeguen de la pantalla Bueno mis amigos, como podrán ver nosotros ya nos encontramos aquí en el lugar de los hechos podemos ver que el equipo de audio ya se está instalando, ya están los bajos de la marca GAP me comenta el dueño de este audio que los bajos son pues marca GAP desconozco la bocina interna, así es que mis amigos ahorita vamos a preguntarle más adelantito podemos ver que también mi estimado el dueño del sonido cuenta con bajos tipo Gauss podemos ver que pues sí, son tipo Gauss, ahí vemos la curvatura del cajón para obviamente ofrecer una mejor acústica así que el aire o la acústica de la bocina viaje mucho mejor dentro del cajón sale, de entrada vemos que tiene cuatro tipo Gauss, sale, son cuatro y los de abajo pues de la marca GAP me comentan que también son como tipo turbo sale los que están aquí abajo y pues como medios pues están allá arriba podemos ver que allá arriba hay se me van a acercar hay un tipo driver sale y las famosas balas las tradicionales balas sale, acá también cuenta con otro driver y pues dos balas van a dar cuenta que llovió, cayó el diluvio mis amigos la neta sí llovió bastante fuerte aquí está el transporte y camioneta de sonido fantástico mis amigos sale aquí es donde transportan todo su audio y podemos ver que no han bajado todo todavía hay más equipo sale, todavía tienen más equipo allá adentro hay más Gauss entonces por lo regular yo creo que tienen dos, cuatro seis, tienen pues si tienen ocho Gauss y pues ya el resto son en tipo turbo sale en este caso pues de la marca de la marca GAP bueno mis amigos pues aquí vemos que ya van a bajar la luz del poste pinche riesgo la neta la neta sí es un riesgo mis amigos el querer bajarse de allá arriba del poste yo nunca lo he hecho nunca he tratado de bajar la luz de allá arriba jamás lo he hecho a mí me da un chingo de miedo por lo regular siempre lo hago por las mufas donde tienen las casas ahí nomás pero ya de allá arriba la neta sí me da un chingo de miedo bueno mis amigos pues como podrán ver ya están empezando a instalar la cabina aquí va a quedar básicamente todo esta es la periferia que anda trabajando sonido fantástico aquí sale la consola o mixer Yamaha tenemos ahí un DVD o reproductor un Pioneer el famoso DBX de 31 bandas por canal sale tenemos aquí un crossover de la marca Apex es muy bueno el Apex y pues obviamente aquí podemos ver un multicontactos de la marca Chauvet es bueno lo que están trabajando ahorita aquí podemos ver la amplificación de sonido fantástico pues bueno mis amigos podemos ver que de amplificación vemos amplificación QSC el QSC 900 el famosísimo 1500 el de batalla sale vemos aquí un Pro 40 de la línea Backstage sale podemos ver que hay aquí un interesante aparato de la marca JBL ese creo que es crossover sale un Furman ahí para tomacorrientes y vemos aquí el famosísimo Pro Bass sale para el para el poncheo macizo otro 1500 un bunker de las primeras generaciones me parece y el famosísimo QSC 2000 un QSC 2000 pues yo creo que es el de la marca para graves pero pues bueno ahorita el dueño nos sacará de todo duda ahorita vemos ahorita vemos la parte de todas las conexiones pues yo creo que ya hay el buen del dueño del sonido pues ya más que de memoria se la sabe es muy práctico lo que tiene lo que es tener una linterna en la cabeza la neta ya no ya no andas con el teléfono ahí en mano y miren de abolada las la 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 y este pues bueno es el centro de carga y el sonido fantástico amigos pues acá vemos otra camioneta una pregunta mi estimado esta camioneta igual es de sonido fantástico esta camioneta también es del fantástico acá que transportan puro o sea que para escenario y todo eso gatos puro escenario wow gracias está mi banda déjenme comentarle algo mis amigos la neta este pues es la primera vez que veo este crossover jbl siempre lo había visto por medio de internet ya saben en la en la compra venta pero nunca se lo había visto a un sonido hasta el momento pues ahorita lo vamos a escuchar si es que lo van a conectar pues vamos a escucharlo y si no pues bueno quiero que vean desde la marca jbl por lo regular siempre hemos visto en crossover hemos visto beringer hemos visto backstage hemos visto también en crossover este tv dbx y entre otras marcas pero la primera vez que venimos a ver un jbl y medio pero que el otro tablón no te animas alabas 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 en el 4 los hakleck alabas bueno mis amigos pues vemos aquí que ya van a empezar a colocar la iluminación pusieron por eso los templetes o el escenario ahí es donde va a colocar toda la iluminación y 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 bueno mis amigos pues andamos aquí dentro del transporte de mi compadre sonido fantástico para todos ustedes hermano presentate para las cámaras de lobo sonidero en youtube hola gente bonita soy Osvalo Silva sonido fantástico servidor para toda la gente que bueno nos ha apoyado ahí estamos entonces Osvaldo Silva es tu nombre Osvaldo Silva es mi nombre ok Osvaldo Silva hermano coméntanos estábamos grabando tu equipo de audio hace ratito no hombre estás bien armado eh pero armado hasta los hermano cuantos años de trayectoria de hecho la trayectoria sonidera la llevamos desde Chamaquita a los 17 años vivimos avanzando un poquito asociándonos con sonidos sonidos cala que pues mandamos un saludo ya no está José Luis Parra cual fue el que agarramos fuerza en ese entonces vimos sonidos cala ok al pasar el tiempo ya cada quien toma su rumbo y en el 2000 tomamos la esencia de sonido fantástico ya se puede decir solos pero en la eh en no asociarse con nadie solo ya con los hermanos mi hermano Jaime Silva nos apoyó mucho Oscar Silva con los que nos apoyaron nos dio un pulgóncito fuerte para avanzar en este ambiente en lo que es el ambiente sonidero como tal solamente eres tu y tu hermano empezamos con mis hermanos de hecho ellos empezaron a agarrar un rumbo en el cual el ambiente sonidero es algo pesado se dice fácil ok siempre se presenta lo de enfrente pero lo de atrás es muy difícil claro dejamos que dejar familia tiempo dedicarle el tiempo dedicarle el tiempo al trabajo que es el ambiente sonidero o a la familia a veces como hay que hecho que si pues ahí pero bueno ellos tomaron su rumbo y nosotros decidimos seguir es lo que nos gusta y hasta que Dios quiera claro eh y como con tus carnales obviamente pues como nos comentas ¿no? tomando su rumbo porque hay que sacrificar tiempo de familia ¿no? eh ¿cómo fue que inició este movimiento con Sonido Fantástico? siempre ha sido así Sonido Fantástico o ha tenido otros nombres? no de hecho el sueño de empezar como sonidero se llamaba Sonido Slayer es la esencia que empezó con ese sueño Sonido Slayer eh eso es lo que traíamos desde niños estoy hablando de 17 años 16 años ya teníamos esa cosquilla y así es como iniciamos después pasa el tiempo y por tener más fuerza nos asociamos y entonces nos volvemos Sonido Escala ok avanzamos unos años ya empezamos a madurar y en el 1998 nos vamos a Nueva York en Nueva York estuvimos trabajando también entonces mi hermano me dice ¿qué es lo que te gusta hacer sonido? armamos un sonido en Nueva York es difícil armarlo estuvimos en el condado de Wins en el salón de las rejas trabajando en el condado de Wins en el cual ahí la gente hispana acepta mucho el ambiente sonidero ahí iniciamos como Sonido Fantástico nos vamos rápidamente sin presentación hoy queremos hacer porque tenemos los equipos sonidos que nos están acompañando gracias por la gente por el público que nos acompaña bienvenidos hoy estamos celebrando el señor de las maravillas gracias a las cámaras que nos acompañan hoy para Omar Rojas nos vamos a seguir en la página pueden buscar en YouTube en las páginas ahí ya estamos rodamos señores y señores hoy esta noche creo que sí continuamos muchas experiencias me imagino ¿no? buenas y malas algo que te pueda recordar que digas esto no lo voy a poder olvidar muchísimas cosas que han pasado este cosas que nos han sucedido en la trayectoria cuando lo haces con gusto eso sí hay cosas malas por si trasladar el equipo de un lado a otro el riesgo de querernos voltear y vamos a Wetland en el cual son muchas curvas muchas bajas y nos vamos a voltear por el camión entonces es un recuerdo que nos queda muy triste que es lo que nos empuja para adelante el ver a la gente contenta bailando pidiendo saludos y la verdad también a veces llegan oye como estas y es halagador ser así que la gente reconozca tu trabajo esta noche la presencia sonido fantástico aquí está aquí está vamos señores esta noche vamos a bailar esta noche dice bailando bonito bailando bonito gracias gracias vamos 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 gracias nuestra primera camioneta fue una camioneta bien viejita viejita pero ya tenemos transporte porque esa vez me recuerdo que nos dejaron el transporte aventado fue rápido entonces de ahí aprendimos que no es como tener tu propio transporte así a viejito sé como sea pero empezamos a trabajar después adquirimos un camión a base de un accidente que tuve y una caída entonces decimos las cosas buenas son para los momentos malos dijimos el camión se tiene que vender al equipo decimos ponerle el camión de ahí salimos y nuevamente adquirimos esta camioneta el equipo lo redujimos en bafes más chicos adaptando al espacio que tenemos y la camioneta verde es la que trabajamos como transporte para los eventos chicos que nos invitan nos tenemos algunos paquetes que nos adaptamos a lo que el cliente nos pide por eso tenemos la camioneta chica que podemos hacer la verde y esta que es la que nos ha acompañado en los eventos como dices como dicen esta noche para niños el futuro de la gente nos acompaña para la chica Silvia para la banda especiales que nos acompañan en los eventos para los niños del futuro de la gente nos acompañan en los eventos y todos nos acompañan en los eventos Gracias por ver el video.